En nuestro centro de noticias nos acompaña en la tarde de hoy Tomás Juanipa, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del Partido Primero Justicia. Tomás, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias, Diana, un placer estar contigo y saludos a toda la gente que te ve en todas partes del mundo. Tomás, creo que el tema de los derechos humanos es el tema central en este momento. Es lo que de alguna manera logra amalgamar los distintos puntos de vista que habían en torno a Venezuela. Creo que esto ha logrado centrar la atención, la violación a los derechos humanos. Es el tema en la Asamblea, vimos que estaba la intervención del secretario general, Luis Almagro, del secretario general de la OEA. Y voy a comenzar haciéndote esta pregunta, ¿no será eso contraproducente? No quiero imaginarme la reacción del gobierno porque Luis Almagro habló en la Asamblea de Venezuela hoy. Mira, Idan, yo creo que todo lo que hagamos nosotros es visto por el gobierno como un acto de terrorismo. A mí me impresiona que el pedir que en Venezuela haya elecciones, que podamos votar, que se restituya un Estado de Derecho que fue vulnerado con un golpe de Estado que dio Nicolás Maduro, se ha visto como actos contra la soberanía de la patria, inclusive. El hecho de que yo esté aquí y que esté haciendo esta gira internacional que estoy haciendo, para ellos es traición a la patria. Pero los que están traicionando a la patria realmente es justamente quien le quita a la gente la posibilidad de echar para adelante. Cuando un venezolano tiene que hacer seis horas de cola para comprar pan, o cuando lamentablemente se acuesta sin poderle dar de comer a su hijo, cuando tres millones de personas comen de la basura, cuando tú no consigues una medicina tan simple como la pastilla de la atención para una persona de 80 años que sufre la atención y que puede perder la vida por eso, estás llegando al colmo de un país donde la calidad de vida se ha destruido y la gente tiene derecho a protestar. Por tanto, cualquier cosa que hagamos nosotros, el gobierno lo ve como una gran amenaza, porque en el fondo lo que tiene es un gran miedo a la expresión popular y a contarse en un proceso electoral que es al final lo que la comunidad internacional pide y lo que nosotros en la calle estamos exigiendo. Otro punto que digamos está en primera plana de la información es el que tiene que ver con civiles dentro de la justicia militar. Escuchábamos, digamos que la primera parte de la sesión de la asamblea que giró en torno a esto la preocupación de varios diputados, pero me quiero ir con este punto, Tomás. Esto es un globo de ensayo. La semana pasada estuvimos ocupados de lo que estaba sucediendo en el estado Carabobo. Más de 100 locales comerciales fueron saqueados mientras las autoridades hacían caso omiso de lo que estaba ocurriendo. Hoy hay más de 251 personas que van a pasar a la justicia militar en el estado Carabobo. ¿Es un globo de ensayo? ¿Esto va a extrapolarse al territorio venezolano? Mira, yo creo que sí. Ya está ocurriendo en el estado Falcón y está ocurriendo también en el estado Zulia, donde un joven de 14 y otro de 15 años están sometidos a la justicia militar porque en una plaza derribaron un busto de Hugo Chávez. Y la reacción que ha habido es que más bien todos los días surgen más gente tumbando las estatuas de Chávez porque en el fondo este gobierno está destruyendo el poco o mucho legado que pudo haber tenido en buena parte de la población Hugo Chávez Frías. En el fondo no es solo un globo de ensayo. Ese fue un primer ejercicio en Carabobo que se está replicando en todo el país. Toda vez que la Fiscal General de la República, que ha sido en otras oportunidades, afecta al gobierno, hoy está diciendo que ha habido una ruptura del orden constitucional, pero además está denunciando una cosa que es profundamente grave. Y es que los civiles que están protestando en la calle son tratados bajo delitos militares, con lo cual se le está quitando a la Fiscalía General de la República y a los venezolanos el derecho de ser juzgados en juicios civiles, como tiene que ser. ¿Es natural? Absolutamente, pero es una demostración también de que ya esto perdió toda forma y que las características de este régimen son las características de un régimen absolutamente dictatorial, al mejor estilo, como hemos visto, de regímenes militaristas en otras partes, como la Argentina o como por ejemplo la Chile de Pinochet, o como hemos visto también en otras partes de Europa. Con lo cual para nosotros es muy importante que quede claro que estamos entrando en una onda represiva que ya ha cobrado 44 vidas, que ha cobrado miles de heridos y miles de personas detenidas, pero que no ha cobrado en este sentido que la gente se haya amedrentado. Y esto es muy importante, Dania. Todo esto ha sido más bien gasolina para que la gente sienta más fuerza para luchar, para luchar por una Venezuela donde nuestros hijos no tengan que vivir lo que nos está tocando vivir. Y a esto tiene que sumarse el acompañamiento internacional que gracias a Dios se está dando, que tiene que ser cada día más fuerte, porque al final nuestro objetivo es cambiar las balas que usa el gobierno para agredirnos por votos, por votos ciudadanos que decidan el futuro de Venezuela. Tarek Elayshami, el día de hoy establece una relación entre actos de terrorismo, primero justicia y Julio Borges. ¿Qué podemos esperar de esto? El otro día tuve que escuchar que el gobernador de la isla de Margarita decía que se había ido a la luz porque era culpa de Julio Borges. Es decir, todo lo que pasa en este momento en Venezuela es culpa de Julio Borges. ¿Qué están esperando ustedes que pueda ocurrir con Julio? ¿Lo mismo que Leopoldo? ¿Le van a reservar la celda de al lado o algo parecido? Mira, con este gobierno uno puede esperar cualquier cosa. La verdad es que hay una reacción muy fuerte a la gira internacional que acaba de tener Julio Borges que fue atendido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, por el vicepresidente de Estados Unidos y otras figuras muy importantes que están haciendo fuerza común en esta ruta de lograr un calendario electoral en Venezuela. Ahora bien, el gobierno ha inventado unas joyas además con una figura terrible que es la figura de la tortura. Se están torturando a jóvenes que son detenidos para obligarlos a incriminar a dirigentes de la oposición. Y en ese sentido se viene montando una olla desde hace ya algunas semanas. A mí me han acusado y me ha dicho el mismo presidente de la República que iré preso. A mi casa he ido, imagínate tú y Dania, inteligencia militar con armas largas, capuchas con mis hijos adentro, amenazando mi hogar y tapando todas las entradas. Tuve yo que salir un día a enfrentarlos porque sencillamente el nivel de represión nos puede llevar a que el día de mañana pudiera estar Julio Borges preso, tal vez. Pero lo que no van a poder evitar es la conciencia soberana del pueblo que está luchando por la libertad. Lo que no van a lograr es apresar la conciencia de millones de venezolanos. Y se están equivocando porque es que este problema ya no es primero justicia o un dirigente político. Es el pueblo organizado que en la calle está exigiendo sus derechos. Cuando hay una dictadura no hay otro camino que la lucha y el acompañamiento internacional para derribar las murallas hegemónicas y lograr que se abra un cauce democrático que nos restituya el Estado de Derecho, el derecho a la vida y el derecho a progresar en un país donde seamos libres. ¿Está Venezuela y los venezolanos en un punto sin retorno? Yo lo creo, yo lo creo. Lo ha dicho el mismo Juan Nicolás Maduro que cada cosa que propone es más disparatada que la otra como el tema este de la constituyente comunal en la que por cierto hasta a las vacas les ha pedido acompañamiento en ese disparate según el cual son ellos los que deciden quiénes van a votar. Pero lo que yo sí veo y lo digo con toda seriedad es el ánimo de la gente de seguir luchando y lo que nos pide la gente es que no dejemos de acompañarlos en las calles hasta que logremos que en Venezuela haya libertad. Es decir, nosotros no podemos aceptar y quedarnos tranquilos que se impongan a constituyente comunal al estilo Europa del Este, al estilo Cuba, no estamos en el mismo contexto histórico Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Corea del Norte y no puede ser que un pueblo que en un 87% está en contra de ese parapeto, de ese fraude llamado constituyente vaya a ser sometido por las balas y por las armas de los grupos colectivos que arma el gobierno y por los cuerpos de seguridad que tienen que entender que ellos están para defender la soberanía del pueblo y no para ser guardaespaldas de Nicolás Maduro, que ellos están para ser herederos del ejército libertador de Simón Bolívar y no para ser cuida colectivos armados que el gobierno protege y que muchas veces los vemos actuar en connivencia con ellos. Por eso, a las balas participación pacífica, lucha, mucha lucha y mucha resistencia y por supuesto, en este medio internacional tan importante, pedir el acompañamiento de todos los países democráticos a esta lucha que tenemos en Venezuela y que tiene que terminar necesariamente con la restitución del Estado de Derecho y con el logro de una agenda electoral que nos permita votar a los venezolanos para decidir nuestro futuro. Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general del Partido Primero Justicia. Tomás, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti Diana, un placer verte y saludos a toda la gente que nos escucha y mucha esperanza y fe a los venezolanos que están afuera, que por ustedes es nuestra lucha también para que puedan regresar a nuestro país.